Mi compañero Mundo me ha hablado de una encuesta que él tiene y que se está publicando con mucha profusión en los medios, sobre todo en las redes. La encuesta yo le he estado dando seguimiento, pero me preocupa una cosa. Abel Martín, el candidato a presidente del PLD, nunca ha llegado a 20% en las encuestas. Se queda entre 12 y 18. Parece que ya no hay espacio para él. Ya las elecciones están polarizadas. Luis Abinader y Leonel Fernández. Mira, don Freddy, yo no tengo encuesta. Yo sí vi en el día de hoy una entrevista que le hicieron al profesor Leonel Fernández y él dijo, y además hay un Twitter que colgó, Julio Horton, que los muchachos lo tienen. Dice, Abinader tiene 41.5, Leonel Fernández 37%. De acuerdo, eso lo colgó Julio Horton, pero yo vi la entrevista donde él la dijo. Y le dijo, el Palacio lo sabe, que así es que está. Y está nervioso. 41.37. Pero hay otra cosa, don Freddy. Pero los 37 sumando lo de Abel también. No, no, no. Solo. No, Abel tiene como un 12. 12, sí. Abel realmente, o el PLD, de acuerdo a estos números, es el que tiene la llave en la mano. Y por eso yo quiero hablarle del chisme que me enteré. Ajá. Un chisme, pero yo digo un chisme, de una forma así de decirlo, de una forma jocosa. Vamos a ver, ¿de qué se enteró? Mire, don Freddy, usted sabe, que hemos comentado por aquí en varias ocasiones, que a través de Hipólito Mejía, Luis Abinader, utilizando el Hipólito Mejía de intermediario, Luis Abinader estaba tratando de negociar con Danilo Medina. Incluso hubo conversaciones donde posiblemente se iba a dar esa negociación para que el PLD apoyara al PRM. A cambio, ya sabemos de qué. Por un lado, la posibilidad de reactivar a Danilo Medina. La reelección de Luis Abinader y que además al PLD en materia judicial lo dejaran quieto. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa? Eso sería un error del presidente. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es cuando los números no dan. Porque una cosa es decirlo por la boca y otra cosa es tener los números reales. Cuando tú sabes que los números no te dan, tú entras en lo que seas y quieres mantener el poder. Esa es la política. ¿Qué pasa? Que Danilo quizás se vio tentado a eso. Pero en la manera en que fue pasando el tiempo, recuerde que hubo una, lo que se llama la rebelión de los sargentos. En la cual el comité central prácticamente el 100% le dijo, o hay acuerdo con el PRD y la fuerza del pueblo o nos vamos de aquí. Le vamos a dejar un cacarón del PLD. Y eso obligó Cómino a que se diera la alianza. Pero aparte de eso, y aquí es que está el chisme, lo duro. Usted sabe, yo lo dije por aquí, que se supo que en una reunión, en el último Consejo de Gobierno, previo a eso, Luis Abinader se reunió con tres o cuatro o cinco, que son su grupo, que pertenecen al Consejo de Gobierno, pero que además es su grupo político. Y le dijo, tenemos que ganar como quiera, haciendo lo que sea, y después que ganemos, Danilo Medina va preso. Pero aparte de eso, está la reunión que tuvo Luis Abinader, en la que finalmente Guillermo Moreno ha terminado siendo el candidato a senador del PRM. Pero, en el fondo lo que se negoció fue, que pase lo que pase, el pie lo gane, a él hay que entregarle la Procuraduría. No a él, sino a la esposa de Guillermo Moreno, a la señora Aura Celeste, que evidentemente es como si estuviese Guillermo Moreno, con la intención de perseguir a Leónel Fernández. Esa situación, esa amenaza de parte del PRM, de trancar luego de las elecciones, a Leónel Fernández y a Danilo Medina, los obligó a juntarse. Entonces, déjame decirles a dónde está el caso. Danilo Medina ha puesto una sola condición. ¿Cuál? Independientemente de las otras negociaciones. Que si Leónel gana, a él hay que entregarle el Ministerio Público. Porque él está dolido, aunque no aparente, pero él está dolido con lo que ha pasado con su familia y con sus amigos. También eso tiene viso de certidumbre. Mire, mundo, se nos terminó el tiempo. Ok. Pero antes de irnos, decirle que el presidente está hoy en Santiago, va a entregar los premios del Día de la Juventud allá y se va a quedar allá a pernotar porque tiene compromiso mañana. El presidente está haciendo por Santiago lo que no había hecho nadie. Inversión que... Sí, pero a mí me dijeron que el Bono Río que se está haciendo es una... Si eso es verdad, es un verdadero abuso que se está haciendo. Porque a mí me dicen que eso nada más va a tocar a los países, a los barrios ricos. Bueno, pero venga acá. Y que nada más va a tocar. Los popis tienen derecho también. Pero no, no relajes, don Freddy. Eso sirve para nada. Si es así, eso sirve para nada. Señores, gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.